Se dice en mi Q, Villar, en mi Q. Está en la casa destruida, en la casa destruida. Vale, vale, pero ¿en qué zona de la parte de la casa destruida? Dispara cualquier ventana. Vale. Cualquier ventana hay que... ¡Ah! ¡Oh! Alguien ha muerto detrás mía, palerca. No. Ya somos la cabecita y... Villar voy, ¿eh? ¡Pocobón! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale. Puesto a Gary. Vale. Izquierda no lo veo, ¿eh? Viene un tanque o algo. Viene un tanque o algo. ¡Ah, chaval! Se nos está complicando la cosa. Sí. ¿Cuál está el de atrás? ¿La de izquierda? Vale. Sí, sí, sí. ¡Ah! ¡Hostia! ¡Por la derecha! ¡Por la derecha! ¡Viene un tanque o tres! Vienen compi. Vienen compi. ¡Hola! Esto pasa porque no es lo mejor y se ponen lo primero. Además, más campeable que la hostia, tío. Están pegándole con una MG. A ver si vuelve a disparar y le meto. Vale, la veo. Está ahí, está ahí. Justo ahí. ¿Veis? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué hace? Yo estoy instalando para que la MG se vea más. Pues yo me cubro con él. ¡Veis despacio, Vivi! ¡Veis, veis despacio! ¡Corra! ¡No corras tanto! ¡Veis! ¡Veis! ¡Veis gente arriba! ¡Veis gente arriba! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué locura, macho! ¡Que le he metido un cascazo desde aquí! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡390 metros, tú! ¡390 metros! ¡Su puta vida! Genial. Va, tío. Ahora puta artillería, ¿eh? Cágate. Hay que ponerlo, Pijay. Creo que está ahí, uno arriba. ¡Hola! Creo que tienes uno debajo. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! No lo veo yo tampoco. Estoy mirando. ¿Cómo lo ves, cabrón? No están asomando, ¿eh? Pero puedes subir. Puedes subir, ¿eh? Vale, lo veo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡Muerto! ¿Dónde? ¿Pero quién está pegando tiros? Tío, la gente es gilipollas. Sí, sí, sí. Estoy escuchando tiros de car yo también, ¿eh? Le veo, le veo. Muerto. Valerka, voy contigo, ¿eh? Vamos a limpiar esto de cabras. Uno, espérate que tu rega llego. A ver si te va a emocionar. Vale, que andando en modo depredador sexual cuando escucha cabras. Vamos, Valerka, vamos. Sí, por aquí, por aquí. Subiendo monté para arriba. Voy por la derecha yo. Escucho algo. Tanque, 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 tanque. ¿Lo escuchas? Está aquí, por aquí arriba. Tiene que estar por aquí. Si lo localizo, lo dejo pasar y le meto dos en el culo. No lo veo. Sí, está moviendo ahora mismo. Lo tengo, lo tengo. Un pepo. Impacto. Va al segundo. No puedo, no puedo al segundo, no puedo al segundo. Me vado, me vado, me vado. Me dispara, me dispara infantería. Valerka. En el tanque, corre, joder. Me ha matado, tío. Si estoy metiendo una trinchera. Me ha disparado un tío de infantería. Joder, con la artillería. Hola. Valerka era por el otro lado. Un puto cañón que se va a cagar la perra. No creo, hay un campero ahí. ¿Dónde es ahí? En nuestra parte de la orilla, en la derecha. Mira el Guardian rojo, tío. Mira el Guardian rojo. Flipante que hay un puto campero ahí, tío. A tomar por culo mi plan. Veo cabras montesas. Puta MG de mierda. ¿Dónde has puesto el nodo aquí abajo? Me cago en la mar. Sí, ha sido... ¿Qué? Mira lo que han puesto aquí. ¿Qué han puesto? El nodo. Ah, mi puta madre. ¿Dónde? ¿Lo he matado? No lo sé, pero lo has dado bien. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡Uhú! 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 Valerka, ayúdame. Tengo miedo. ¡Uhú! Me están dando, me están matando. Me están haciendo dolor. Tito, tito, tito en tu barca. Vamos, Homa. ¿De dónde me han disparado, tío? Ya era hora de que diera algo el comandante, sí. Voy a salir en el iHead, tío. ¿Te han castigado una vez? ¿Pos a quién matado yo? Rata inmunda. Animal rastrero. Ocho minutos y vamos a salir todos al ataque. Tenemos luego cuadrados. Todos lo estamos capturando y aquí no hay ni pita, ¿eh? ¿Esos tiros de qué son, palerka? De gente mala. Vale. Malas personas son malos de fácil. Villar, localízame a ese puto Gary. ¿Qué tanque? ¿Qué tanque es? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ha muerto mi compañero, Dios mío! ¡Hace algo, Villar! ¡Que nos están disparando! ¡Los malos, los malos! ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. Ahí está la ventana, hacho. ¡Uhú! Hache se está alargando. Todas las mañanas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hijo puta que me ha distraído! Casi me matan. ¡Ja, ja, ja, ja! Es el Andy Lucas, cabrón. Vale, venga, que es nuestro, señores. ¡Uh, uh, uh! Tenemos de captura anómaris, ¿eh? ¡Uh! Vale, voy a por el tanque. Está buenísima. Venga, ahora... ¿Tú qué? Vete a la cuba. Vete a acá y ahí actualizas a Hopi. Estoy buscando al tanque y no lo veo. Voy, voy. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡De culo! Un impacto. Va otro. ¡A tomar por el culo! Sí. En dos toques ya me he ido. ¡Dime, papa! ¡Al ataque por un 5-0, pater! El pater ahí, el Avanti Popolo y... Anda que se va a quedar a defender. Dos a una. Sí, señor. El Garry, el Garry del puente, nos lo quitan ya. Ya veréis cómo perdemos la partida. Va a salir aquí topita, ya verás. ¡Ah, pues no! ¡He salido solo! ¡Mucha gente, mucha gente electro por aquí! ¿Por dónde estoy yo? Sí, sí. ¿Y dónde estoy yo? Me han matado por mi derecha. Marca infantería. Ya, voy pa' ti, ¿eh? No me dejes solo. ¡Eh! ¡Camión, camión, camión! El poder de la puerta. Camión hacia el Garry, ¿eh? Camión hacia el Garry. No, justo. Un Opi, o sea, a la derecha de nuestro Opi, hay un Opi. ¿Lo tomas por culo? Enemigos. ¿Y cuántos Opis hay en total? Dos. El número 10 del enemigo. Camión fuera. ¿Por qué tal y cómo he salido...? Pero ¿cómo me estás dando? O sea, hay una trinchera en medio, cabrón. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Tú qué? Tira pa' arriba. ¿Dónde vas pa' abajo? Tira pa' arriba, cabra. Villar, me van a matar, ¿eh? Bueno, tú mueras porque se nos lía, ¿eh? Está hipercampeado. Voy a morir. ¿He limpiado? ¿He limpiado? No, no, cambia. No, siguen aquí todavía. No, 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 siguen, siguen. Ah, van a llegar al Garry. ¿Qué hacéis mirándolos ahí? En el mapa estabais mirándose en plan de... Mirándole a tu, mirándole a tu. ¡Hostia, hay un tanque! No, pero gira pa' la izquierda. ¡Hay un tanque! ¡Iki, yki, tanque! Dos tanques. Tengo dos tanques aquí. ¿Tú qué? Sí. ¿Ves? ¿Faz por detrás? No Tres tanques Duque, avisa de que salen tres tanques Un Luch, un Panzer y un Tiger Hostia, 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 hostia ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Me cago en Dios, tío Que no se puede salir de ningún lado tan campeando Sí, 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 lo van a quitar, lo van a quitar seguro A ver si encuentro los tanques Erpel en rojo y nadie defendiendo, tío Son la polla Sí Tío, es que no se puede salir de ningún lado Están campeando todos Está todo campeado No, no, ya está ¡Cómemelo, huevo! Pómelos tú también Para todos ¡Dad la cara, que solo disparan matojos! ¡Amantes del Free Weekend! ¿Quién me está hablando? ¿Eres mi conciencia? Sí, correcto Repito ¡Ah, coño, que estás aquí! Digo, su madre, que es de dónde me habla ¡Pau! ¡Bueno! ¡Que baje los makis! Sí, sí Sí, 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 señor Sí, ha estado guapa la partida ¡Juanma, ya está en cien! ¡Ja, ja, ja!